De petición de uno de vosotros se venía a compartir esta receta de postre cantones llamado champinae o traducido literalmente como leche de doble piel, leche de doble capa. ¿Qué más da? Se lo lleva a tres ingredientes súper básicos y queda riquísimo. Primero de todo calentamos leche hasta que empiece a humear, lo ponemos en un recipiente y lo dejamos reposando. Por otro lado diluimos azúcar en claras de huevo. Cuando a la leche le haya salido esa capita fina, que no tengo ni idea de cómo se llama, apartamos un poquito y añadimos la leche a las claras con el azúcar. Pasamos bien, pasamos por un colador y lo volvemos a añadir a ese recipiente con la piel de la leche. Vamos con un plástico film y con el agua hirviendo lo metemos a cocinar al vapor por 10 minutos.